¿Qué tiene que decirnos sobre este camión como ciudadano? Hay lo que, el director de Mediamiento aquí, Joaquín, lo que está haciendo es una oficina y no entiendo lo que tiene que atender, mire lo que tiene, esas son obligaciones del director de Mediamiento, Joaquín y vea lo que hizo la policía, ahorita viene Joaquín y se le llega a la policía porque hizo ese trabajo ¿Esa madera la detuvo la policía? Fue la policía que la detuvo porque aquí Mediamiento no está haciendo nada aquí Mediamiento, aquí en la Vega no está haciendo nada, debe instituir, carcelarlo a Joaquín ¿Usted no está de acuerdo con que Joaquín esté ahí? Que no esté ahí Joaquín, porque Joaquín no está haciendo su oficina ahí y cuando una persona va a hablarle, oye, hay que hablarle rápido porque no entiende a nadie ¿Usted dice que le debe dar vergüenza entonces? Le debe dar vergüenza que la policía que está actuando en Mediamiento aquí en la Vega y no está haciendo nada ¿Cuál es su nombre? Aquilino, ese no está haciendo nada Joaquín aquí en la Vega Gracias por ver el video